La operación fue exitosa, y el periodo probablemente está pendiente de la evolución, pero es un periodo largo, tres meses por lo menos. Y la longitud de su absence depende de la evolución, pero es probable que haya llegado por alrededor de tres meses. Bueno, es siempre, por supuesto que lamento que haya sucedido, pero siempre hay, durante toda la temporada, los equipos sufren ausencias de este tipo. Bueno, cada actuación ofrece conclusiones. Permite identificar lo que necesita mayor desarrollo. Y lo que el equipo va incorporando como cualidades que las puede utilizar con regularidad. El partido con Chelsea fue un partido que nos deja un escenario variado para mejorar. Y tiene una estructura defensiva de siete jugadores, también muy sólida. Y también tiene claro cómo jugar y cómo atacar y cómo defender, ¿no? Y también tiene muy claro cuándo tienen que atacar, cuándo tienen que defender y cómo tienen que jugar. Y eso, bueno, son todos aspectos para elogiar al entrenador. Y hay todos aspectos en los que puedes apreciar al entrenador. Jacleton y Pablo, si bien no tienen el ritmo ideal, están sanos, están bien, están disponibles. Shackleton y Anandes, mientras que no tienen el ritmo que queríamos, están saludos y disponibles. Y Llorente no. Llorente tiene un problema muscular que le va a llevar algunas semanas a resolver. Bueno, esa es una pregunta que lleva la respuesta incluida. Creo que esta es una pregunta que tiene la respuesta incluida en la pregunta. Lo que sí puedo decirle es que nosotros intentamos corregir eso de todas las maneras que imagino que se puede corregir. Y si no hemos hasta el momento logrado resolverlo, no hay duda de que no he encontrado la herramienta que permita que estas cosas dejen de pasar. Es dano que sí que no tengo todavía esa herramienta de herramienta que podrás hacer esto de ocurrir.